Lo primero es que el transporte intermunicipal va a seguir operando con normalidad. Las personas que deseen viajar hacia el Quindío y hacia el centro del país lo van a poder seguir haciendo. Todas las personas que vayan a viajar desde el suroccidente pueden utilizar la vía alterna principal para este fin, que es Cali, Tuluá, Cartago, Pereira y de Pereira, comunicándose a través de la autopista del café, ya sea con Armenia o ya sea con Calarca para llegar a Ibagué. La segunda vía alterna que se está utilizando para vehículos pequeños va a ser la que va a llevar de Cali, Tuluá a Cartago y de Cartago se sube a Alcalá para llegar al Quindío a través de Quimbaya. La segunda medida o el segundo pronunciamiento que queremos hacer es la importancia de esta vía o de este punto en específico. Por este punto no solo circulaban decenas de miles de viajeros diariamente, sino que por allí mismo se estaba moviendo más del 50% de las exportaciones e importaciones del país. Creemos que este debe ser un punto crítico, es una infraestructura crítica para el país. El Ministerio de Transporte, la ANI y demás autoridades deben actuar con total rapidez, ya que en la medida en que no se haga, esto le puede generar una presión inflacionaria adicional supremamente grande al país, la cual se vería rápidamente reflejada en los precios de la canasta familiar y en los precios de la mayoría de los bienes de consumo que tenemos y que consumimos en nuestra nación.